Ojo con los delirios de Petro. Muchos confían en que Gustavo Petro no puede instaurar cambios constitucionales mediante métodos que no sean legales, pero olvidan que él siempre se ha saltado las leyes y la torera y se ha salido con la suya. Columna de Saúl Hernández Bolívar. Muchos expertos llevan varios días insistiendo en la tesis de que Petro ya no tiene los apoyos en el congreso y el pueblo para sacar adelante una constituyente y que tampoco cuenta con el tiempo requerido para desarrollar un procedimiento que está arreglado con unas etapas muy claras que no se pueden saltar ni ejecutar a la guachapanda. Por tanto, dicen que nuestro líder galáctico sabe que ya no se alcanza a poner en marcha ese mecanismo, de donde se deduce que está cañando, que es un globo, que es un distractor para que no se hable más de camiones, de pactos con alias mordisco, de reuniones secretas con la fiscal saliente, en fin, del escándalo de cada día. Sin embargo, Gustavo Petro no es ningún bobo y peca ingenuo quien crea que este sujeto se va a seguir a las normas y procedimientos legales. Más bien, en su verbo real sobre el metro de Bogotá, las fuentes alternativas de energía, la masacre de palestinos en Gaza, los privilegios de los ricos en el poblado y mil cosas más, lo que constituye un distractor del verdadero golpe de estado que pretende infringir a la democracia colombiana para convertirla en una dictadura comunista. En efecto, muchos parecen olvidar que Petro ni siquiera podría haber llegado a ser el primer mandatario por haber sido condenado a pena de prisión por porte ilegal de armas hace casi 40 años, y que si está en la casa de Nareño es porque de ese expediente se perdió un papel, precisamente el de la condena. Tampoco se advierte muy a menudo que este señor, un exguerillero del M19, no aparece cobijado por medidas de amnistía o indulto como resultado del proceso de paz con esa horda terrorista. Adicionalmente, vemos que las recientes acusaciones en su contra por la violación de los topes electorales de campaña duermen el sueño de los justos en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Casualidades? Bien, dice Yuval Noah Harari que si una minoría comunista de unas 23.000 personas se tomó una rusa de 180 millones de armas en 1917, es porque conformaron redes de cooperación altamente eficientes. Debería provocar alarma el hecho de que Petro no quiere proponer una constituyente legal, sino un presunto proceso constituyente, que está fundado supuestamente en la fuerza del pueblo a través de los votos y la calle, conformando esa asamblea con grupitos sacados de los territorios, los pescadores, los sindicalistas, los profesores, etc. Y no en miembros con representación universal, como ha denunciado Vargas Lleras y menos de origen político. Es decir, apunta al populismo y pasando por encima de los partidos, este sátrapa pretende montar su constitución comunista y quedarse en el poder ilimitadamente, mientras muchos confían en que eso no es legal y olvidan que él siempre se ha saltado las leyes a la torera y se ha salido con la suya. En tanto que el país duerme, Petro ya está desarrollando su estrategia profundizando la división entre ricos y pobres. En Antioquia decidió no dar plata para acceder al túnel del Toyo, sino emplearla para hacer acueductos en Urabá. Pero esa carretera no necesita 5 billones como dijo, sino 650 mil millones, y en Urabá el alcance de los acueductos está por encima del 90%. Sólo el municipio del Turbo está un poco atrasado, con una cobertura aproximadamente del 70%. Es que Antioquia no es la guajera. Pero a Petro le urge disociar, por eso culpa a la gente de él por un lado por los vacíos en salud en sus tierras de Urabá. Pero, aparte de agua potable, hay una clínica privada de tercer nivel y se está construyendo un hospital público también de tercer nivel con recursos del departamento. Petro le tiene miedo a Antioquia y su ejemplo. De ahí que quiera desmembrarla creando el departamento del Urabá y se oponga a la vaca para terminar las autopistas y habilitar el túnel. Él sabe que esta tierra es estéril, hace un delirio.